Qué bueno que sigue con nosotros y que nos acompaña para reflexionar sobre cómo sí promover las nuevas manifestaciones culturales. Y me da muchísimo gusto cerrar este bloque con los exponentes de estas nuevas formas de participación e intervención desde la cultura. Gracias Sara Soto Valencia, presidenta del colectivo Espacio Migrante, por acompañarnos el día de hoy. Ahorita nos hablas de tu festival, del cuarto festival de miradas fronterizas y que es un compromiso, muestra un compromiso social. Bienvenido a Luis Fernando Álvarez Ramírez, ACA, Agroarte como una forma de intervención, pero también como una forma de curación. Esto es lo que vamos a platicar en este último segmento, porque no nos podíamos quedar sin escuchar las voces de los que están poniendo en nueva escena actividades que tienen que ver con la cultura, con la poesía, con la danza, con el cine, pero desde una mirada que interviene el rostro social, que interviene a nuestra comunidad. Háblanos de eso Sara. Bueno nosotros, Espacio Migrante es una asociación sin fines de lucro. Bueno, empezamos también como colectivo en 2012 y bueno ya en 2015 nos hicimos asociación civil, perdón, en 2015. Y el año pasado nos hicimos organización binacional, somos organización en California también. Desde el 2014 estamos realizando un evento, se llama Miradas Fronterizas, este año va a ser la cuarta edición. Y es un compromiso con la comunidad migrante, háblanos de eso. Sí, bueno, el objetivo del evento es involucrar a la sociedad y a la comunidad artística y mostrar todo, pues, concientizar a la sociedad sobre el fenómeno migratorio en la ciudad. Empezamos en 2014, primero era un evento de poesía, después empezamos a sumar otras disciplinas como música, poesía, pintura, fotografía, y nos dimos cuenta también que muchos artistas estaban trabajando el tema de migración. No lo sabíamos y nos dio muchísimo gusto. Parecía que esto nada más lo trabajamos desde el Colegio de la Frontera Norte de los Migrólogos, ¿no? Había artistas también. Exactamente. Ahorita nos cuentas sobre los artistas que impulsaron estas primeras participaciones en las primera y segundo festival. Pero ahora quisiera que nos hablaras, Aka, de esta forma de intervención desde el hip hop, desde el rap, desde la siembra con las comunidades que han tenido pérdidas en Colombia. Háblanos de eso. Yo creo que no es solo en Colombia, ¿cierto? También los dolores vienen aquí, mil quinientos homicidios en Tijuana. No es solo en Medellín, del lugar donde vengo yo, Colombia, tenemos más de cuatrocientos homicidios. Un tema de desaparición forzada y la siembra como una forma y una excusa, pero también de encontrarnos, ¿cierto? De algo que normalmente se hace, pero desde ahí nosotros lo conjugamos con la pintura, ¿cierto? O la agricultura donde la gente siembra en honor a su desaparecido, asesinado y demás. ¿Cuándo empieza esto? Nosotros comenzamos hace quince años, fundados por siete señoras que nos enseñaron a sembrar. Y desde ahí trabajando todo el tema de defensa del territorio, ¿sí? Desde ahí comienza como respuesta frente al tema de los desaparecidos de una gran fosa común que queda en la Comuna 13 de Medellín. Tienen más de trescientos desaparecidos y como una forma de denuncia, pero también de cuidado del otro, ¿cierto? Y de hacer catarsis también desde ahí. Y es una comunidad de jóvenes, además. Es un intercambio intergeneracional, ¿cierto? El hip hop, el reportero del barrio, ¿cierto? Atrae mucho a los jóvenes, ¿cierto? Los niños y la agricultura atraen mucho a los adultos. Entendiendo que el que es capaz de sembrar lleva un mensaje vivo, ¿cierto? Que se pone en la comunidad y que se habla del territorio, no desde los lugares hegemónicos que normalmente hablan. Y esa es la forma de intervención de ustedes, desde el agroarte, desde la música. Y ahorita nos cuentas algunos proyectos que ustedes tienen. Sara, coméntanos sobre las dos primeras ediciones y estos artistas que se sumaron y que le dieron fuerza a ahora tener un tercero y luego un cuarto festival de Miradas Migrantes. Bueno, empezamos, como te comentaba hace rato, primero solamente iba a ser poesía y estábamos trabajando con un español que estaba haciendo su servicio en el Sayonador Salciano. ¿Quién era? Este, se llamaba Pablo, pero su nombre artístico es Scarraspeo. Scarraspeo. Y bueno, pues él es un rapero también y también es poeta. Entonces, pues le interesaba mucho lo de la poesía y lo de la música. Después, se sumó Adriana Primavera, que es la vocalista de Saoco. Es una cubana guatemalteca que ya tiene varios años viviendo en Tijuana y bueno, pues le daba todo el toque de la migración y su música también es muy buena. Y las letras también son muy bonitas. Y orientadas hacia la migración, un poco como Minerva Tapia desde la danza, ¿no? Y sobre todo de su experiencia, ¿no? Ella, pues, canta lo que ha vivido y eso es lo que nos gustó de ella también. Jonathan Curiel, un poeta. Sí. Este, que tenía muy, muy buenas letras sobre la migración. Este, Gabriela Sánchez de Letras al Aire, que también es una poetisa. Y, bueno, también fotógrafos como Uriel González, que es un activista, es el encargado de la Casa Imca. Bueno, también trabajan con Border Angels, ¿no? Sí, también Border Angels siempre nos ha apoyado. Pues siempre hemos trabajado con organizaciones, este, haciendo eventos o colaboraciones. Ah, pues esto es muy interesante porque, fíjate, cuatro años trabajando con la comunidad migrante y con artistas que se dedican a apoyar o hacer algún tipo de expresión relacionada con la migración. Y, bueno, además son binacional, ¿no? Su asociación es binacional y hacen una intervención binacional. Y esto es una forma de acercar el arte a problemáticas, pues, que no son nuevas, que como ya vimos, pues, somos una comunidad de migrantes y que, finalmente, llevan a artistas, a jóvenes, a intervenir, a estar cerca de estas comunidades que, de alguna manera, están en tránsito, como la de los haitianos el año pasado y que ustedes también perfectamente cobijaron. Acá, un rap. Un rap. Hay una canción que se llama Y que es arte, ¿cierto? Que dice como, si no referencia a la lucha, ¿cierto? Dice, y que es arte si no sirve a la colonia, a la comuna, ¿cierto? Y que es arte es nuestra expresión de nuestra cultura. Calles, claro, la ciudad, pero también aromas del campo. La Latinoamérica es más rural que urbano y desde ahí obedece también nuestras historias y experiencias vividas, ¿cierto? Nosotros somos un movimiento que viene del barrio, que nació en el territorio arraigado y como semilla de raíces también ha propendido un poco por cambiar esos entornos. Pero, ¿para quiénes? Pues, entender que este país, ¿cierto? México, Nuevo Colombia, fue construido por nuestros viejos y desde ahí los primeros caminos, las primeras casas y demás, ¿cierto? Nosotros con el arte y también con el trabajo interdisciplinar, nosotros somos sembradores, es ir cambiando esos espacios, pero esos espacios para nosotros y nosotras. Ayer estábamos en Camino Verde, ¿cierto? Una colonia aquí y una de las señoras muy fuertes y representante, digamos, decía lo que venían haciendo. Y, claro, y es muestra eso a nivel latinoamericano, ¿cierto? Desde abajo hasta arriba, Sudamérica, Centroamérica, ¿cierto? Un poco como la fuerza y la tesón de nuestra gente. Y cómo no retratar eso. Y cómo en todo ese tema que nos quiere separar, cómo no juntarnos y prestar también nuestras mentes, los coraciones, pero más que todo las acciones, ¿cierto? Quien siembra una lechuga y se va un mes, ¿cierto? Y no la cuida, la lechuga se morirá, ¿cierto? Pero si la siembras y las cuidas, ¿cierto? Sigue su proceso y demás, esa lechuga te la podrás comer. Y entendemos que con discurso no se puede sembrar una lechuga, ¿sí? Y no te vas a comer una lechuga con discurso, sino que tienes que meter la mano. Cómo sí superar los discursos, ¿no? Cómo sí superar la retórica y cómo sí actuar. Y agroarte es lo que hace. Actúa, sensibiliza, trata de sanar. Y también hace performance. Sí, la acción de cuerpos gramaticales, que queremos hacerlo en Tijuana, ojalá, ¿cierto? En Guadalajara o Ciudad de México, donde se siembran las personas durante seis horas para hacer catarsis de sus dolores. Pueden buscar en las redes cuerpos gramaticales y son personas que tienen los dolores, porque, claro, la guerra ha escrito en nuestro cuerpo marcas imborrables, ¿cierto? Claro, no duele. Y desde ahí se siembran con una planta, diciendo, esta es nuestra resistencia. Y luego, esa tierra y esa planta se vuelve un memorial vivo, donde se construyen historias, pero también donde las comunidades la cuidan y también dicen, esto no puede volver a suceder. Claro, como también nos duele mucho de lo que sucede con nuestros hermanos migrantes, ¿no? Centroamericanos, haitianos, pero también senegaleses, del Congo, y por qué no también los migrantes que vienen huyendo de otras partes de nuestra república precisamente por conflictos. Cada vez más las migraciones impulsadas por eventos de violencia, de crisis económica, ¿no? Y ustedes lo están tratando de recuperar a través del arte y recuperar experiencias de migrantes. Cuéntanos de algunas actividades que se van a dar próximamente en su cuarto festival. Bueno, el cuarto festival este año es un festival grande, dura cuatro días, empieza el 30 de noviembre y termina el 3 de diciembre. El primer evento es en la Universidad de Tijuana, en el CUT, Campus Altamira, y ahí inauguramos Miradas Fronterizas con una muestra de cine. Vienen activistas migrantes también que residen en la Ciudad de México y en Puebla y nos van a presentar su material audiovisual. Uno es la presentación de un cortometraje que habla sobre la migración negra en México y el segundo es la muestra de un tráiler de un chico deportado que se llama Aquí estamos, ya llegamos. Y el viernes es una mesa de diálogo también con otros activistas inmigrantes que nos van a hablar sobre su experiencia como migrantes y que además de todo están... O sea, además de platicarnos de su experiencia, nos van a hablar de su trabajo porque son activistas y están trabajando el tema, están movilizándose, se están uniendo y están trabajando en incidencia también para mejorar las condiciones. Claro, y bueno, yo te agradezco que nos hayas contado la historia de este festival y de esta asociación de espacio migrante que está muy vinculada con la actividad de ayuda desde las distintas poblaciones, pero sobre todo incorpora el arte. Muchísimas gracias. Dinos. El sábado 2 y el domingo 3 es el Festival Cultural, es la fiesta, así le llamamos nosotros, y va a haber una exposición fotográfica, va a haber pintura, exposición de pintura también, gastronomía haitiana, porque quienes tienen ganas de probar... Bueno, continúa con la participación de haitianos dado que se han incorporado de alguna manera ya a nuestra región y a nuestra cultura. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Sara, ya pondremos por ahí la información de este cuarto festival. Acá, muchísimas gracias por compartirnos tu sensibilidad, por compartirnos este compromiso, esta resistencia que se hace desde el baile, desde la siembra, pero también desde la continuidad de estas enseñanzas, de estas mujeres que también son sensibles y también tienen desaparecidos y también les ha dolido todo lo que ha pasado en tu país. Muchas gracias por compartirlo y por venir a dejar esa semillita que esperemos que ese agroarte también aquí florezca y que vengas más seguido. Por favor, muchas gracias. Bueno, público, no me resta más que decirle gracias por acompañarnos, gracias por haber escuchado estas reflexiones y este recorrido que hicimos a lo largo de esta hora de más de siete, ocho décadas de lo que implica el arte, el arte fronterizo, el arte nuestro y las nuevas manifestaciones culturales. Muchas gracias.